Hola seguidores, pues miren, así de bonito está aquí, en los parques, aquí sigo caminando, más que nada buenos días a todos, aquí sigo caminando en las calles, hoy me tocó caminar, hoy no traje carro, yo ando caminando por aquí, así está toda la calle, silencio, sin nada, sin gente, nada más que yo solita está muy tranquilo, muy bonito este lugar para poder venir a caminar, a disfrutar de aquí, este, no hay carro, no hay casi personas caminando, nada más yo solita voy aquí caminando, hoy esta mañana quise caminar, por eso aquí voy caminando, espero ustedes también que se la pasen bien, en su día dominguito, y pues aquí andamos seguidores, y pues este, cuídense, y nos vemos en otro próximo video.